Carlos Guerrero, en este regreso a clases, ¿qué está pasando en las escuelas, Carlos? Muchísimas gracias, ¿qué tal? Muy buenos días, justamente nos encontramos afuera de la escuela Andrés Delgado, ubicada en la calle Mártires de Río Blanco, esto es en la colonia Huichapan, en la alcaldía Xochimilco, bueno, donde ya se encuentra todo listo para poder iniciar este regreso a clases luego de las vacaciones de invierno. Déjame comentarte, Carla Iberia, que en esta escuela, como en muchas otras más, se colocan todas las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19, observamos a una persona que está haciendo la limpieza afuera de esta escuela, pero también observamos este aparato para poder medir la temperatura, nos ha dicho el director de la escuela que se les coloca gel antibacterial, tapetes sanitizantes afuera de las aulas, y también se está privilegiando el hecho de que los niños no se aglomeran, quiere decir que cuando mucho, 15 niños por cada salón estarán tomando clases el día de hoy, la entrada es justamente al 10 para las 8, ya han comenzado a llegar algunos profesores, también algunos estudiantes comienzan a llegar poco a poco para tomar su primer día de clases luego de estos días de azueto. La información que tenemos, Carla Iberia, por supuesto, seguimos muy atentos. Muy buenos días. Muchas gracias, Carlos, y atentos también de la afluencia de papás y de niños ahora con el aumento de contagios. Gracias.